Muy buenas tardes querido pueblo ecuatoriano empecemos y atención porque de nada valen las luchas sociales tal parece en este país ni los paros nacionales pasados resulta que de ganar la consulta del cero extractivismo petrolero dice Guillermo Lazo se tendrán que cafetear los subsidios o disminuir el gasto público para solventar los 1200 millones que dejarían de percibir por la no extracción del bloque ITT el estado ecuatoriano ahora todo queda en manos del pueblo pero la verdadera pregunta es en hecho con el dinero del país Lazo habla de quitar subsidios sin embargo no hay medicinas no hay salud de qué subsidios habla señor Lazo si la en los hospitales y cualquier institución pública es decadente miserable e inhumana no trabajan para lograr la excelencia sólo para ocupar los puestos en la sociedad el chantaje de Pandora Lazo hacia el pueblo ecuatoriano es más que evidente en cogera de perro dice el dicho y peormente en un banquero ya destruyó el país en el pasado a continuación escuchen las declaraciones y recuerden que la verdad no será libres va a significar cerca de 1200 millones de dólares a las arcas fiscales pues habrá que pensar de qué manera se sustituyen esos ingresos porque son necesarios tanto para la lucha contra la desnutrición crónica infantil para el presupuesto de salud presupuesto de educación presupuesto de seguridad yo creo que hay que debatirlo en la sociedad ecuatoriana o se reduce el gasto que es muy difícil o se eliminan algunos subsidios que vengan a compensar estos ingresos que se pierden por la consulta del gasismo como gobiernos están resignados a que va a ganar el no no me anticipo no me anticipo yo creo que habrá que debatirlo y comentarlo en la sociedad ecuatoriana pero no es cuestión de simplemente decir 1200 millones menos ingresos y no pasa nada no si va a pasar algo por un lado o se reducen gastos en áreas sensibles importantes del área social o se reducen algunos subsidios que compensen este ingreso y vamos al siguiente con el tema de la fiscal la acusada de la fiscalía